hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues diréis oye qué hace la lorena con todas estas cosas aquí esto no es una receta hoy os traigo un vídeo con las novedades de esta semana de mercadona hoy ha salido de trabajar pues de hecho un vistacillo a todo y mirar todo esto es lo que me he traído de la perfumería chocolates los bagels una pasta fresca que la había visto y tenía muchísimas ganas de probar y esto que ya lleva un poquito más de tiempo y que aunque ponía todavía novedad me va a ir perfecto para utilizarlo con esta pasta fresca de queso y burrata con tomate perdón tomate y queso burrata venga podemos empezar por aquí esto que como veis pues tiene toda la pinta de ser de como los kitkats pero de la marca de mercadona vienen cuatro paquetes individuales por dentro y lo comproba porque tiene muy buena pinta la verdad es que el chocolate en sí de mercadona nos encanta así que probablemente esto también nos guste en las estanterías de los en el lineal de los chocolates también había otra novedad pero que yo ya la había comprado en cuanto llegó el primer día que era él como el kinder bueno pero de chocolate blanco y está espectacular después por otro lado tengo aquí guardado no lo había enseñado es verdad a ver por dónde lo tengo porque ayer hice una receta y es el cura pan de la marca de mercadona o lo enseñé por historias en instagram pero voy a buscarlo ahora que también creo que lo tengo que tener por aquí porque ayer ya hice una receta la grave y también es una de las novedades que está esta semana mira por aquí en la perfumería estos parches de hidrogel que llevan pepino y ácido hialurónico para reducir la hinchazón esto lo voy a meter en la nevera me lo voy a llevar al camping y tanto esto como esto que es una máscara también facial una mascarilla facial con cereza y manzana que lo que más me ha llamado la atención es que tiene la forma de un tigre es súper divertido para daniela veis el tamaño xs y ambas la voy a utilizar la voy a poner la nevera me la voy a llevar al camping para este fin de semana enseñaros por instagram nuestra rutina con estas dos cositas porque yo padezco siempre de tener muchas ojeras a ver si esto me hace algo nada un euro 50 dos euros creo la mascarilla un euro poco también esto y por otro lado los veigües que también llevan tiempo que los quería comprar quiero hacer una receta de una receta pendiente tostarlos un poquito de datos en la freidora de aire a ver cómo los preparo y por último esto que me llamó muchísimo la atención hay dos cosas hay dos pastas frescas que son nuevas es esta que lleva tomate y queso burrata y después la otra que lleva queso y cebolla caramelizada que tiene una pinta espectacular compañeras me han dicho que él ha probado y que está de vicio así que la siguiente que compres será esa pues eso he comprado esta que como veis es pasta frescas tener lineal de no están las pizzas y toda la pasta fresca ha venido esta nueva y he querido aprovechar que pienso que le puede ir súper bien esta salsa de pesto que también es nueva también tiene el cartel de novedad por aquí están los ingredientes ahí lo tenéis en porcentaje y todo así que la siguiente receta que haga posee esta pasta fresca y por aquí tengo voy a buscaros el curapán a ver por dónde anda bueno lo que queda de curapán porque mirar aquí alguien ha metido la mano es queda la mitad del paquete ayer ya os digo grabé una receta con nocilla eran rollitos para la merienda quiero hacer otra que es salada con jamón y queso porque a mis hijas le encantan los sándwiches de jamón y queso y quiero probarlo porque la verdad con 34 minutos ayer este quedó súper crujiente en la freidora de aire como cuando hacemos un cruzán hacia la plancha que queda doradito y súper crujiente pues así así que nos encantó probablemente también lo lleve al camping y lo haré allí en la freidora de aire y bueno estos son las novedades de esta semana decirme si habéis probado alguno de estos productos esto automáticamente lo voy a meter en la nevera para que esté fresquito y llevármelo al camping para hacernos una rutina este fin de semana daniela y yo que nos encanta y eso hay pendiente para hacer la próxima receta con la salsita del pesto pues nada espero que os haya gustado un vídeo diferente que me dejéis en los comentarios pues eso si habéis probado alguno si ha llegado al mercado donde compráis alguno u otro no y nos vemos como siempre en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí adiós